¿Tienes dudas sobre las oposiciones de archivos del Ministerio de Cultura y Deporte? Vamos a analizar las últimas convocatorias, a ver si te las resolvemos. Lo primero, saber cuántas plazas se han convocado. Esta última convocatoria ha unado las ofertas de empleo público del 2020, 2021 y 2022. Para auxiliares de archivos tenemos 77 plazas del turno libre, ninguna de promoción interna. Para el cuerpo de ayudantes, en el turno libre se han ofertado 81 plazas y 28 de promoción interna. Y para el cuerpo de facultativos, 65 plazas del turno libre y 22 plazas de promoción interna. Como sabéis, los ejercicios han cambiado. Vamos a analizar esos cambios. Primero, vamos a ver el turno libre. Para auxiliares estamos hablando de un ejercicio único que va a constar de dos partes. La primera parte es un test de 100 preguntas y la segunda parte, dos supuestos de carácter práctico. Cada supuesto se desglosará en 15 preguntas. En total tenéis dos horas para realizar el examen. Para el cuerpo de ayudantes, hablamos de tres ejercicios. El primero, un test de 100 preguntas. 100 minutos para realizarlo. El segundo ejercicio consta de dos partes. La primera parte, una descripción de una unidad documental simple o compuesta, más un supuesto práctico de archivística. Y la segunda parte, cuatro preguntas teóricas cortas. En total tendréis cuatro horas. Ambas partes se leerán en sesión pública ante el tribunal posteriormente. El tercer ejercicio es una prueba de idiomas. Tenéis que realizar un resumen en castellano de un texto en un idioma extranjero y contestar dos preguntas sobre el texto en dicho idioma. Para ello tendréis tres horas. La oposición para el cuerpo de facultativos consta de cuatro ejercicios. El primero, un test de 100 preguntas, con un tiempo de 100 minutos. El segundo ejercicio, la exposición oral de dos temas, con un tiempo de 30 minutos. El tercero consta de dos partes. La primera, la descripción normalizada de una unidad documental simple o compuesta. Y la segunda, un supuesto práctico de archivística. El total de este tercer ejercicio serían tres horas. Y para finalizar, un ejercicio de idiomas, el cuarto ejercicio, que consta de dos partes. La primera, hay que realizar una traducción directa de un texto en idioma extranjero, una traducción en castellano, y la segunda, el resumen en castellano de un texto en idioma extranjero. Para la promoción interna de ayudantes de archivo, hablamos de dos ejercicios. El primero, consta de dos partes diferenciadas, que se realizarán conjuntamente. La primera parte, un cuestionario de 75 preguntas, para el que se tienen 75 minutos. Y la segunda, la descripción normalizada de una unidad documental simple o compuesta, con un total de una hora y 45 minutos. El segundo ejercicio es un ejercicio de idiomas, en el que se pide un resumen en castellano de un texto en un idioma extranjero, y responder por escrito dos preguntas en dicho idioma. Y por último, para la promoción interna de facultativos, estamos hablando de tres ejercicios. El primero, un test de 75 preguntas. El segundo, un ejercicio que consta de dos partes. La primera parte, la descripción de una unidad documental simple o compuesta. Y la segunda parte, un supuesto práctico de archivística, con un total de tres horas y media para la realización de este segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio es una prueba de idiomas, que consta también de dos partes. La primera parte, una traducción directa de un texto en idioma extranjero. Y la segunda parte, un resumen en castellano, de un texto también en idioma extranjero. Estas son solo unas pinceladas de las convocatorias auxiliares, ayudantes y facultativos archivos del Ministerio de Cultura y Deporte. Si quieres toda la información, debes de recurrir a las convocatorias. Todo ello lo tienes en el apartado de empleo público del Ministerio de Cultura y Deporte.